Si recordáis a Elvis, que es un pollito que rescatamos hace unas semanas, que ya se está convirtiendo en un gallo precioso y enorme, que estaba muy grave. Estuvo hospitalizado varios días, tenía ataxia, temblaba, no podía estar de pie y le sacaron, tuvo una complicada cirugía, y le sacaron un alambre así de la molleja, que piensan que le estaba produciendo todo, y luego después de eso estaba con ataxia, volvió, pensábamos que iba a estar toda su vida con temblores y con ataxia, y ahora le voy a dejar en suelo porque quiero que le veáis ahora cómo está, aparte de que se ha hecho un adolescente precioso, pero mirad qué increíble, por favor, gracias siempre como al apoyo. Elvis, mira que se te vea, que sales corriendo. Dino porque vengo con mamá. ¿Hais visto cómo anda? Ay, mi chico. Mira, vamos a andar para allá que nos van a seguir. Mira, vente como corriendo así como de espaldas. Mira, ya verás, que verán cómo correr. Venga, Elvis, vamos, vamos Elvis, vamos con mamá, vamos con mamá. Muy bien. Bueno, pues era para daros noticias de él y para que lo disfrutéis tanto como nosotros. ¡Hala! ¡Uy! El bebé, el bebé quiere estar en bracitos. Él acaba de llegar hoy, de nada al corcón, y lo iban a matar de un golpe contra el suelo, y una chica se lo quitó al que lo iba a matar, y es un pollete raza de carne, y acaba de llegar justo hoy, y está encantado, la verdad. Ya tiene un amigo, Elvis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!